Música A mí me envíes en brazos de otro amor A mi cariño, no le tengas compasión No necesito, te pido mi amor Tu mala vida, para mí se terminó Fuiste muy cruel, conmigo de tu corazón Hasta me dijiste, me amabas con pasión Y nunca pensaste, que me ibas a encantar Con tus progresas, gran pura falsedad Vive feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer, querer Que me quiera picador y jugadero Que se me quiera picador Y no lo hagas padecer Música Fuiste muy cruel, conmigo de tu corazón Hasta me dijiste, me amabas con pasión Nunca pensaste, que me ibas a encantar Con tus progresas, que era pura falsedad Vive feliz, 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 feliz Y dile a tu nuevo querer, querer, querer Que me quiera picador y tus dedos Y no lo hagas padecer Ya no lo hagas padecer Música 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 Música